La Cruz de la Sierra, las vamos a presentar a continuación, por favor. Esto es un significado de malestar que sienten todos los hermanos católicos a la Virgen del Socavón. Por eso que nosotros expresamos nuestra... Estamos viendo en este momento las imágenes de la movilización que se ha registrado de residentes orureños en Santa Cruz de la Sierra, en desagravio al trabajo de Rilda Paco, en desagravio a lo que ellos entienden que es un... En desagravio, en realidad, a lo que ha sucedido con la Virgen del Socavón. Son las imágenes, lo decíamos, son residentes orureños en Santa Cruz de la Sierra, y por supuesto que la población tiene todo el derecho de hacer una lectura del trabajo que se pueda presentar, la apreciación de lo que ellos creen del arte. Sin embargo, nuestra consulta, y creo que ahí va uno de los puntos que quiero comentarte, Rilda, ¿cómo está el proceso en tu contra? Porque esto ha pasado de una lectura de la población sobre un tema, a que las autoridades están iniciando un proceso en contra tuyo. ¿Bajo qué parámetros? Todavía no los tenemos muy claros. Algo que me sorprende mucho es que, por ejemplo, la nota que se ha hecho de Telemundo ha sido el día martes. ¿Ya? Un martes. Entonces, fue una nota muy sensacionalista. No me gustó para nada. Yo recibo desde altas horas de la noche, empiezan las amenazas. ¿Ya? El miércoles era un día bien crítico para mí porque empiezan amenazas muy fuertes. Yo he dicho ya, esto se va a parar, tranquilo. Cuando un amigo me escribe, Rilda, ¿qué ha pasado? Yo, ¿por qué? Le digo, mira esto. Y me manda de que ya habían anunciado un proceso contra mi persona. O sea, me ha pasado 24 horas y ya se habían movido en un proceso. ¿Quién ha iniciado este proceso? Era la gobernación. Ahí, yo les pediría de que revisen algunos medios porque, o sea, en menos de 24 horas ya había, ya querían un proceso. Eso, querían. No, más que todo era anunciado. No había tal, no me ha llegado hasta el día de hoy ni un memorando, nada. Pero ahí pueden darse cuenta de que hay temas más importantes que necesitan que se actúe de esta manera. Pero para mí ni 24 horas ha pasado, ni lo han analizado, pero ya han empezado con el ataque. Rilda, ¿te estás refiriendo a las explosiones en Oruro? Sí. ¿Que la policía y las autoridades deberían actuar con esa celeridad? Sí, porque, como te digo, menos de 24 horas, cuando en realidad lo que ha pasado con las explosiones debería tener esta magnitud que ahora está pasando con mi caso. No hay tal. Debería haber esa unión de esa población que ahora está manifestándose contra mí por esas dos explosiones, por esas pérdidas humanas. Por ejemplo, mañana es un día muy fuerte porque se van a manifestar supuestamente los orureños, supuestamente las personas ofendidas. Entonces, ¿por qué no hacer esa manifestación así tan fuerte? Por la paz, para que estas familias reciban esa paz por la pérdida de sus seres queridos, para que sean atendidos, para que se esclarezca. Y no hay tal. Están dedicándose a mí. Ahí ves que tan... porque dicen en la Biblia el amor al prójimo. ¿Dónde está eso? No se está viendo. Rilda, mira, tenemos un montón de preguntas. En realidad hemos tratado de contextualizar todo el tema, pero es muy complejo. Leo, creo que tenemos un WhatsApp más, por favor. Sí, sí, sí. Antes de eso, bueno, decir que Bolivia es un Estado laico, que eso significa que el Estado no puede, digamos, bajo alguna base de subjetividad religiosa, tomar una postura como en este caso, ¿no? La gobernación que está tomando una postura católica. Entendemos que el Estado es laico. Se habla del artículo 358 que hace referencia a la modificación de estructuras históricas, símbolos patrimoniales. Entonces, bueno, lo que Rilda ha hecho es una creación, ¿no? Es una nueva obra, no es una modificación de una estructura ya realizada. Ahora, Rilda, ¿hay mucha hipocresía o no hay mucha hipocresía? Se ve en tus palabras, hablas de la manifestación del día de mañana, en Desagravio a la Virgen que se va a dar en Oruro, ¿no es cierto? Como la que se dio en Santa Cruz, pero esta vez en Oruro. Hay hipocresía. ¿Qué pasa con la sociedad? Mucha gente está indignada contigo. Mucha gente te odia. Te han mandado mensajes de odio, amenazas de muerte, se han metido con tu familia. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? ¿No habrás tocado un punto sensible porque les mostraste una cosa que es real? Yo creo que es eso, ¿no? La mayoría está, o sea, le gusta escuchar lo bonito, le gusta saber que todo está bien, pero no quieren ver el otro lado, lo mal que tal vez estamos, lo feo. Porque, miren, si se dan cuenta, a todos les gusta mostrar lo bonito del carnaval, que es las danzas, hay fotografías hermosas de los trajes de la Virgen, de la devoción, pero no han mostrado el otro lado. Cuántos feminicidios pasan ese día, cuántas pérdidas de niños hay, cuántas discusiones, cuánta violencia de pareja existe, el tema de la bebida. Y no recuerdo bien si fue el año pasado o hace dos años que mostraron por fin fotografías de personas que vomitaban dentro de la iglesia, que dormían, que estaban borrachos. Y eso era algo positivo, pero tampoco han reaccionado de la manera que están reaccionando. Nadie se ha ofendido con la persona que entra en estado de veridad a vomitar a la iglesia, pero sí se han ofendido con la persona que lo ha graficado. Yo quiero sumarme a un concepto que mostraba Leo, y yo tengo entendido que en las redes sociales se han presentado mensajes, pero muy extremos, inclusive amenazas. En este marco hay una ley, la 348, en contra de la violencia hacia la mujer. Nos preguntamos dónde está el defensor del pueblo, dónde está el ministerio en contra del racismo y la discriminación. ¿Tenemos que precauterar la salud de una persona que no es una criminal, que es una artista, que evidentemente su trabajo ha podido dañar la sensibilidad de una u otra persona? Sí, estamos de acuerdo. Hay partes y contrapartes. Sin embargo, lo más importante es que estas palabras, estas amenazas, no se conviertan en una agresión real. Hay que precautelar este tema. ¿Has tenido algún vínculo? ¿Has podido hablar con alguna autoridad que te ha dado certezas o garantías sobre tu salud? Ninguna autoridad me ha buscado o me ha invitado. Bueno, más bien son las instituciones que trabajan con temas de violencia de género las que se han manifestado y me han brindado su apoyo. Bueno, Rilda, creo que lo más importante de nuestro trabajo es poder graficar todas las aristas. Sin embargo, lo quiero recalcar. Puede que guste o no, tu trabajo puede que muestre una realidad que duela o no, pero en este momento lo más importante es que no estamos hablando con una persona que es criminal. Estamos hablando con una artista. Lo más importante es eso y que las autoridades actúen con celeridad, no para un proceso en su contra. Creo que todo lo contrario, para darle certeza sobre su integridad física. Rilda, muchas gracias por tu tiempo. Hemos tratado de graficar un poquito la situación tuya y, por supuesto, estaremos pendientes del proceso que se vaya a seguir en tu contra. Muchas gracias. Y yo creo que vas a seguir pintando o esto te va a frenar un poco. No, voy a seguir pintando y quiero aclarar algo más. Por favor. Algo más, por favor. Me escribían algunas personas de Oruro y pedirles a todas aquellas personas que me están apoyando. No es todo el pueblo orureño. No quiero que generalicen. Son algunas personas. No, no hablemos de la misma forma que están hablando mal de mí, con agresiones, con insultos. Hablemos bien. Enseñemos a esas personas de que no debemos actuar con violencia como ellos lo están haciendo. Por favor. Rilda, muchas gracias. Gracias. De todas formas, hay muchas manifestaciones. Nos han llegado un montón de mensajes a nuestras líneas de WhatsApp. Vamos a tratar de leer conforme avanza la mañana. Bueno, hay diferentes temáticas que se han ido abordando. Continuamos con más entonces, 8 con 27. Sí, tenemos algunos mensajes para leer justamente del tema de Rilda. Acá vamos a leerlo con Claudia. A ver, vamos a ver los WhatsApps que hemos recibido algunos de los WhatsApps que hemos recibido. Aquí hay uno. A la señora Paco, su arte, nos dice entre comillas esta persona, para mí no es arte. Simplemente una burla a los católicos y hacer quedar muy mal a su instituto donde estudió para hacer tipo. Bueno, eso es lo que dice. Vamos a ver el siguiente mensaje. Dice, vivimos en un estado laico donde la libertad de expresión se supone está garantizada por la Constitución. Exactamente. Además, lo más sorprendente es la soltura con la que los devotos, hijos de su amada virgencita, amenazan con matar a Rilda. Es como decir, a Diosito no le gustan los insultos. Carajo, no sé. No se supone que su religión dice cosas como, ama a tu prójimo como a ti mismo, o perdonar a los que nos ofenden. Ahí está esa pregunta que nos deja aquí esta persona que nos hace pensar bastante. En mi opinión, la Iglesia Católica debería prohibir estos bailes y hacer en honor a los santos una gran procesión como debe ser la fe y devoción. Y la señorita solo demuestra con su dibujo la gran verdad, por si acaso soy un buen católico. A ver, siguiente mensaje dice, yo apoyo a Rilda Paco, que es un hashtag que se ha puesto de moda en las redes sociales, ha sido trending topic. Yo apoyo el arte. El siguiente mensaje, se escandalizan por un dibujo, pero lo que sucede en la vida real es peor. Borracheras, abusos a las mujeres, robos y peleas. Una pintura no hace daño, sino las acciones de la gente que dice ir por devoción. Fuerza Rilda, es tu forma de expresarte. Y total apoyo a tu arte y libre expresión. Apoyo total a Rilda, nos ha dado no solo un sopapo de reflexión, sino que abre todo un debate sobre la doble moral en Bolivia. No estamos en la Inquisición, ni vivimos un oscurantismo. Hay democracia. Buen día, personalmente no me gustó la pintura, pero me encantó el revuelo alcanzado. Tenemos un último mensaje, porque lastimosamente el tiempo nos pisa. Ahí está, y la reflexión cada uno la hace en la casa, de verdad. Y seguramente esta entrevista se vaya a colgar en las redes sociales, seguramente se va a poner por la TV digital. Lo que les pedimos a las personas es que se van a participar en un debate que sea un debate sano. Que sea un debate sano en el que no se usen palabras oeses, no se amenace, no se hostigue, verdad. Como se ha hecho en estos días, se ha visto tanto odio en las redes sociales, que te digo, los haters han salido a relucirse. Lo más importante, Leo, acá, y lo que quiero rescatar de esta entrevista, es que obviamente conocíamos la posición de la persona que ha creado este dibujo y la posición con la que lo habría presentado. Ahí, como bien decías, tú en casa ya generarán las conclusiones pertinentes y el debate que se va a generar también en las redes sociales por esta entrevista. Tenemos que cerrar la misma. Berta, continuamos. Luego de esta entrevista hacemos contacto con nuestra unidad Mabel Móvil. Estamos con Jerzy. Jerzy Maldonado, adelante. Sí.